Esto es por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Miren, por Bebe, por todas nosotras, porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra descuidez. La dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza, porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos ser edad, donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Porque hoy es el día de la revolución. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar con los libros prohibidos y las entradas secretas. A todos los que un día se atrevieran a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismos donde acababan los papas. Con las noches de vacío, cuando te ibas a dormir, esperando que la suerte volviera a sonreír con los ojos abiertos y esperando un milagro. Y yo ahora una vez sobre el viaje descuido, no podrán pasar por encima de la vida que queremos No sé llegar donde no tenga miedo a decir lo que pienso Por todas las canciones que empiezan a nacer Para no ser escuchadas, al fin lo van a ser Cantadas con rabia, loco es que siempre engañaron Que llegó nuestra hora Que llegó nuestra revolución Somos una no cerradora Fuerte, más brillante que el sol ¡Revolución! Hoy es el día de la revolución Por todas las canciones que empiezan a nacer Para no ser escuchadas, al fin lo van a ser Cantadas con rabia, por los que siempre callan Por todas las canciones que empiezan a nacer Para no ser escuchadas, al fin lo van a ser Cantadas con rabia, loco es que siempre engañaron Para no ser escuchadas, al fin lo van a ser Cantadas con rabia, loco es que siempre engañaron Por todas las canciones que empiezan a nacer Hoy es el día de la revolución Hoy es el día de la revolución